Sobre estos últimos tips que han dado los chicos sobre el tema del agua, ¿cree que son importantes? Importantísimos, no estamos libres de cualquier evento, sobre los filtros de agua es importante, lavado de manos fundamental para las criaturas, ya que vienen las temporadas de calor, las enfermedades, y sobre el lavado también de los utensilios para el depósito de agua.